Buenos días, gracias para la invitación y para la introducción y gracias por invitarme a estar aquí con vosotros, que es realmente un placer y un honor y voy a explicaros un poquito que es el marco europeo de competencias digitales, pero también quiero insistir que estoy muy orgulloso de estar aquí porque, como ha dicho Ana, Canos ha expresado un interés en el proyecto desde muy temprana, desde el principio, bueno, había mucho interés, todavía hay mucho interés en el proyecto, pero hay pocos países, pocos regiones que verdaderamente lo han tomado y lo han puesto en marcha y aquí en Euskadi está, es uno de los pocos que, junto con otros hermanos, algunos de los principales, que está poniendo verdaderamente en práctica este marco europeo de competencias digitales y para mí es un placer verdaderamente de ver cómo se puede aplicar este marco conceptual, teórico un poquito también y ponerlo en práctica. Primero, insistir que soy de la Comisión Europea, pero trabajo para un centro de investigación. Normalmente en la política europea, la gente hace la política, están en Bruselas, pero también hay algunos que se llaman centros comunes de investigación de la Comisión Europea, hay siete centros en toda Europa y eso lo que hacen son investigaciones, estudios científicos para apoyar la política europea en campos científicos y socioeconómicos. Y nosotros estamos en Sevilla, por eso yo hablo un poquito de español, no mucho, pero un poquito sí, ya había más de diez años en Sevilla y por su interés, yo soy belga, de la parte flamenca, aunque tengo un nombre que suena muy francés, pero se explica posiblemente mi acento un poquito raro, ¿no? Y he visto también la película ocho, pelitos rascos, ¿no? Que era muy impresionante. Pues, vamos a, voy a introducir muy rápidamente el tipo de trabajo que hacemos porque no solo trabajamos sobre la competencia digital, tengo un equipo de siete personas y trabajamos sobre cuatro áreas de investigación. Uno, que es la educación abierta, los recursos abiertos educativos, donde voy a hablar después del café. En general, lo que miramos es cómo pudimos innovar y modernizar el aprendizaje y la enseñanza utilizando los TICs, utilizando las posibilidades, los potenciales de las TICs. Miramos a nuevos modos de aprendizaje, de enseñanza y futuros modos de aprendizaje y enseñanza. Y miramos también a las competencias claves y los habilidades del siglo XXI, porque, claro, la sociedad está cambiando, tenemos mucha más tecnología en el mundo, en nuestra vida cotidiana y nos damos cuenta que hay que, son nuevas competencias que cada vez están más importantes en el mundo. Tenemos muchas publicaciones en el sitio web que se pueden descargar todas libremente desde el sitio web. Pues, hablando de competencias digitales, ¿cuál era el objetivo de este proyecto? Era identificar y describir cuáles son los componentes claves de competencia digital. En términos de, en eso sería muy importante, tres cosas, conocimiento, habilidades y actitudes. Entonces, no solo hablamos de habilidades, pero también hablamos de conocimiento, habilidades y actitudes. Pues, ¿por qué hemos embarcado en este proyecto en 2010? Porque nos notamos que, notábamos que hay muchas iniciativas de e-skills, digital literacy, ICT skills, media literacy, y todo el mundo está haciendo su cosa, muy importante, todo el mundo piensa que lo hace lo mejor. Pero no hay una, digamos, una idioma comuna y un entendimiento común de qué estamos hablando, de qué estamos haciendo, de qué tipo de competencias y habilidades estamos desagradando. Y por eso, nosotros montamos este proyecto para tener al final un marco, nosotros lo llamamos un metamarco, un entendimiento global al plan europeo, donde iniciativas a las que iniciativas actuales puedan referirse. Un poquito como el nivel de idiomas, sobre el seguro, ¿no? El nivel de idiomas, el A1, el B2, el C1, pues, pensando que tener un idioma compartido en Europa, hablando de las competencias digitales. Eso no significa una organización, no significa que tenemos que hacer todo lo mismo, al mismo tiempo, pero por lo mismo, entendernos al plan europeo. ¿Por qué? ¿Qué política? Es entrar en la política europea la comunicación de educación abierta, que la Comisión ha lanzado en 2013, en septiembre de 2013, pero, como ha dicho Ana, inicialmente viene de la recomendación de 2006, de competencias claves para el aprendizaje a largo de la vida, donde hay ocho competencias claves y uno de los ocho es la competencia digital. Está descrito ahí, muy breve, y la idea era que tenemos que trabajar mucho más sobre eso para entender mucho mejor qué es la competencia digital en este mundo digital que cambia tan rápido también, gracias a las nuevas tecnologías. también hay un cuadro de mando de la agenda digital de la Unión Europea, donde también se habla de competencias digitales. La idea del uso del marco conceptual es que sea un herramienta para la implementación de iniciativas de digital competencia, ayudar a la medición de competencias digitales, informar a los currículos dentro de las escuelas, porque también los profesores tienen que enseñar digital competencia, pero no saben qué tienen que enseñar. Ayudar a la certificación y también a la autoinnovación. Y, se puede decir ahora, como lo he dicho antes, es que, ahora estamos pensando en ir un pase adelante para desarrollar un marco para las competencias digitales para el profesorado, y aquí en España lo están trabajando en ese tema también. Pues estamos aquí en País Vasco también, en el proyecto donde están trabajando sobre competencias digitales en Andalucía, lo estamos mirando. Y ayer, por ejemplo, también había el proyecto de Extremadura, muy avanzada también de competencias digitales para el profesorado, donde ya tienen un instrumento de autoinnovación también. Solo para indicaros que muchas comunidades en España ya están trabajando en el tema, pero en otros países también, Malta está utilizando el marco conceptual que tenemos, en Holanda están trabajando sobre un marco para competencias para los profesores. Entonces, está claramente un tema que es cada vez más importante en Europa, en el ámbito de la educación y formación. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues, ¿cómo lo hemos hecho? Muy brevemente, ha sido un estudio de dos años. Entonces, hemos empezado claramente con un literature review, una mapa conceptual, hemos hecho un análisis de casos de estudio, 15 casos en profundo, hemos hecho un consulta online de expertos, casi 100 expertos, hemos hecho un workshop, una primera propuesta, luego otra vez una consulta de stakeholders y expertos para tener la propuesta válida que ahora ya está publicada. También puedo indicar que por cada fase del proyecto tenemos informes publicados y accesibles a todo el mundo. Y eso es el informe final que nos ha publicado en 2013. Y indicaros que uno de los doctores más importantes es Anuska Ferraris, que está aquí también, que ha trabajado sobre eso en mi equipo, pero ahora está en Bruselas, pero es el doctor principal de este proyecto. Pues, ¿qué es? Primero voy a compartir con vosotros, un poquito complicado por una definición, digamos, completa, en compasen de la competencia digital. Es el conjunto de, como he dicho antes, los conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias y concienciación que el uso de las TICs y los medios digitales requiere. ¿Para qué? Para realizar tareas, problemas, para comunicar, para gestionar la información, para colaborar, para crear y compartir contenidos y generar conocimientos. ¿En qué modalidades? De forma efectiva, creativa, crítica, flexible, autónoma, ética, adecuada. ¿Y para qué? Pues, para el trabajo, para el ocio, para la participación ciudadana, para el aprendizaje, la socialización, el consumo, en general, el empoderamiento. Pues, esta definición creo que es importante porque indica que no estamos hablando de cómo puedo utilizar Word, Excel, cómo puedo mandar un correo. Son cosas también que son muy importantes, cómo utilizar las aplicaciones. Yo les digo que no son importantes, pero esto indica que aquí estamos hablando de una cosa mucho más amplia, mucho más profunda. Estamos hablando de una competencia que es fundamental para vivir en una sociedad digital. Pues, voy a compartir ahora con vosotros la estructura del marco para la competencia digital. Y existe, hay, en la estructura tenemos cinco dimensiones. La primera indica cuáles son las áreas de competencia. Y hay cinco áreas de competencia. Yo voy a dar los detalles. Tenemos 21 competencias específicas. Este viene de una lista de, inicialmente, cuando empezamos el trabajo, de más de 100 competencias, consultando a los expertos y hacer brainstorming y tal. En principio tenemos una lista de más de 100 competencias. Al final la hemos reducido con mucha interacción, con mucha consultación y tal, hasta una lista de 21 competencias claves. Dimensión 3, niveles de competencia, básico, intermedio, avanzado. Luego hemos dado en el marco ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes. Y luego también, cómo se aplica el marco según los objetivos. Por ejemplo, el objetivo del aprendizaje o el objetivo de encontrar otro trabajo, empleo. Y esa estructura también se encuentra en otro marco, se llama E-Competence Framework, desviado para ICT Professionals. Entonces, para gente que profesionalmente trabaja con los TICs, tienen un marco de competencia también que se llama E-Competence Framework. Pues tiene la misma estructura. Una imagen que en la publicación se puede ver cómo por cada competencia las diferentes dimensiones están explicadas. Pues, ¿cuáles son? Hay cinco áreas de competencias. Y yo creo que ya es muy importante, porque muchas veces la gente piensa solo en la información. Hay que saber encontrar información, hay que saber tener una actitud crítica sobre la información. Es verdad, la información es uno de los cinco, pero solo uno de los cinco. Hay más. Saber comunicar, utilizando los TICs, saber crear contenido. El tema de seguridad. Y como pinta, área, la resolución de problemas. Ahí se ve ya que es un ámbito mucho más amplio que muchas veces la gente piensa. Solo se trata de información, pues no, no solo se trata de información. Pues dentro del área, la primera área de información, hay tres competencias. La primera es encontrar información, digamos, la navegación, la búsqueda y el filtrado de información. La segunda, saber evaluar la información, saber procesar, comprender de una manera crítica, porque eso es claramente muy importante, la información. Y el tercero es el almacenamiento y la recuperación de la información. Pues que se puede encontrar información, pero luego, después, dos, tres semanas, ¿dónde he encontrado eso? Pues también hay que saber hacer esto. Por ejemplo, es muy importante, sobre todo, la parte crítica, ¿no? Porque mucha gente ahora habla de los nativos digitales, ¿no? La juventud que utiliza mucho los TICs, y es verdad que son muy, que tienen muchos aparatos, van a internet y todo, todo, todo. Pero, muchos informes nos han indicado que no tienen la competencia crítica de utilizar todas las TICs. No tienen un entendimiento, ¿qué implica la privacidad, por ejemplo? ¿Cómo se trata de la seguridad? Entonces, ahí son cosas que ellos también tienen que aprender. ¿Cuál es el primer área de información? El segundo, un poquito más largo, hay cinco, creo, cinco o seis. Se trata de comunicación. Claramente, el primero es obvio, saber interaccionar con otras personas, utilizar las nuevas tecnologías. El segundo es, va un paso más allá, se puede decir, compartir información y compartir contenidos, que ahora se ve cada vez más con Twitter, con WhatsApp, etc., que también los jóvenes, los que los están haciendo cada vez más. La participación ciudadana en línea, creo que es un aspecto muy, muy importante. Se trata del desarrollo de la persona, del empoderamiento, tiene que ser implicado, incluido en la competencia digital. Y, más allá, colaborar, poner un proyecto de colaboración con otras personas para desegarar contenidos o conocimientos o lo que sea, el aspecto de colaboración. Y, como último, o penúltimo, la netiqueta, entender las normas, cómo comunicar, entender que vivimos en un mundo global, hay diferentes culturas, diferentes contextos, contextos, culturas, entendimientos, entonces hay que saber manejar eso en Internet. La netiqueta, cyberbullying, un problema también que ocurre cada vez más. Y, como último, pero también creo, como todos son importantes, muy importante es la gestión de la identidad digital. Pero, otra vez, no se trata solo de saber cómo utilizar los tics, pero, ¿cuál es mi identidad? ¿Qué estoy haciendo yo en Facebook? Todas las fotos que pongo y tal. ¿Qué significa? Todo el mundo conoce el ejemplo, que te vas a encontrar en un trabajo, el primero que hace el jefe es mirar en Facebook y qué fotos que se encuentra. Puedes gestionar los datos, tu identidad, o tus varias identidades, es una cosa cada vez más importante en la sociedad digital. Área 3, creación de contenidos. Desagradar de contenidos. Saber utilizar e integrar los contenidos y reestructurarles para crear algo nuevo. El tema de los derechos de autor y de las licencias, muy importante también. Y aquí, por ejemplo, nosotros decimos que hay que saber que existen derechos de autor y de licencias. Nosotros no, el marco no prescriba algo, ¿no? ¿Cómo tú vas al final a utilizar este conocimiento? Es diferente. Porque el marco es neutral, no prescribo, es descriptivo. Dicen, hay que conocer, hay que saber que hay cosas de licencias que hay que tener en cuenta. Luego, si tú descartas películas, pues, porque cuenta. La programación. Es un tema que cada vez más también se sale en la prensa. Coding se llama en inglés. Programación, un poquito diferente. Pero saber realizar configuraciones, modificaciones, programar tu perfil, entender un poquito los principios de la programación y comprender qué hay detrás de un programa, de un algoritmo. Es un tema que cada vez también parece más importante. Es el tema de la seguridad. Obvio, creo, ¿no? Y también muy importante. La protección de dispositivos. La protección de dudades personales. La protección de la salud. Se trata también de la integridad física, del bienestar psicológico, porque hay también mucha presión social y psicológico, participando en Facebook y en Twitter y tal, qué identidad tengo y cómo reacciona la otra gente. Entonces, hay que tener eso en cuenta también. Hay que saber algo sobre eso. Y es saber aplicarlo, los habilitarios. La protección del entorno. Tener en cuenta que el impacto de los sticks tiene sobre el medio ambiente. Los expertos han insistido mucho que tenemos que incluir eso también en el marco. Y como último, la resolución de problemas. La resolución de problemas técnicas, que nos encontramos todos, todos los días, o muchas veces. Pero también, un poquito más amplio, pensar sobre cuáles son las necesidades o mis necesidades en la vida cotidiana y cómo puedo yo encontrar respuestas utilizando los sticks, respuestas tecnológicas. También es parte de la resolución de problemas. El tema de innovar y poder innovar y utilizar la tecnología de forma creativa. Hemos puesto ahí en este campo, se podría hacer en otro área, pero bueno, al final es importante que esté. Y, como último, la identificación de tus propios lagunas en la competencia digital. Y ahí entramos, por ejemplo, en el tema de la autoherramiento, autoinvaluación, saber qué sabe yo, qué sabe yo, dónde está mi competencia, dónde están mis puntos fuertes, dónde están mis puntos débiles, y dónde puedo encontrar contenido, información para completar mis competencias de una forma más completa. ¿Cuál es el marco? Como os he dicho, 21 competencias, 5 áreas de competencias, luego, no me he puesto en detalles sobre los diferentes niveles, pero en el marco tenemos el nivel básico, el nivel intermedio, y el nivel avanzado. Y hay descripciones en el marco cómo se va de un nivel al otro, y eso, por ejemplo, está ayudando también a desarrollar los instrumentos de autoinvaluación. Los finales. El marco conceptual ha sido publicado, es descargable de forma gratuita en nuestra página web. También ha sido aprobado en el plano europeo por los miembros, los representantes de los países miembros, dentro del grupo de trabajo temático TICS y formación, dentro del cuadro Educación e Información 2020, la Unión Europea. Además, está tomado por un nuevo grupo de trabajo que va a empezar trabajando en dos semanas sobre habilidades transversales en el desarrollo y la idea y la idea es de ir a un marco de referencia europeo como lo existe en los idiomas, que tiene una parte más política, digamos, que todavía no está desigrada por el marco de competencias digitales, pero el plan es que podemos ir a un pase más para desiguar este marco de referencia europeo. Este puede contribuir a un tema que ahora es cada vez más importante del plan europeo que se llama la área europea de habilidades y calificaciones, que es una iniciativa de la Comisión Europea para tener un único punto de acceso para los diferentes marcos de referencia que existen. Y es un poquito, bueno, creo que es importante pero también al mismo tiempo un poquito un problema, ¿no? porque estamos no solo de competencias digitales son importantes, hay ocho competencias claves, lenguas, hay saber aprendizar, learning to learn, aprender, aprender, el espíritu impresional, emprendimiento, entonces la idea es que cada vez más nos damos cuenta que hay competencias transversales importantes en nuestra sociedad para tenerlo todo, todo en un mismo punto de acceso para tener un global, un overview global, para tener todo en el mismo sitio. Lo que estamos haciendo ahora, como he dicho en el principio, es desegrando este marco de competencias digitales para el profesorado. Ahí, el Ministerio de Educación en España, por ejemplo, ha tomado la iniciativa para proponer un volador que están ahora en negociación para estar aprobado en el futuro para deseguar competencias digitales para el profesorado y, por ejemplo, como he dicho antes, en Extremadura ya tienen un plan establecido para tener este en cuenta en la formación de los docentes, incluido para su cadera, para su promoción, obligación de tener una idea de sus competencias digitales y decidir formación para mejorar la competencia digital del profesorado. Y luego estamos desarrollando también este herramiento de autoreprivación que también creo que aquí hay un prototipo y en varios sitios están trabajando sobre eso. Y como último, voy a indicar que en 2015 Eurostat va a hacer un estudio en una mediaización europea mirando a las habilidades digitales, los digital skills y van a utilizar el marco como punto de referencia también para el cuestionario europeo para saber un poquito dónde está la población europea en el término de competencias digitales. Gracias por su atención y ¡Gracias por su atención!